Ando buscando una bebida que pueda cambiar todo mi ser Que borre todas mis heridas que me hagas ser como tú que estés Ando buscando esa bebida que me hagas ser como tú que estés Sabes no soy agua bendita de la que tú puedes beber Tú quieras cambiarme, me quieres gritar, yo vive tu vida, no voy a escuchar Como tú quieras no, como tú quieras no Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Ando buscando una bebida que pueda cambiar todo mi ser Que borre todas mis heridas que me hagas ser como tú quieres ver Ando buscando esa bebida que me hagas ser como tú quieres ver Sabes no soy agua bendita de la que tú puedes beber Tú quieres cambiarme, me quieres gritar, yo vive tu vida, no voy a escuchar Como tú quieras no, como tú quieras no Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar Soy lo que hay y yo soy lo que hay No pide perdón y no vas a olvidar